¡Vamos! ¡Vamos, Oriente! Oriente llegó hasta él, ese es su tope, ¿no? Pero bueno, ojalá que para el año mejora el equipo. Definitivamente un desastre, no sé qué tienen contra el club, es increíble que no hay ninguno que se salve. Me voy medio conforme, porque estábamos con uno menos, la verdad que vienen a perder tiempo, ustedes lo vieron, solo vienen a perder tiempo estos equipos chicos. La cuarta ahorita se dedicó a chismosearnos, es un desastre. Sufrimos, pero esto es Oriente, vieron, 3-0 y casi se lo volcamos. Tuvieron miedo los independientes. Yo creo que estamos yendo en buen camino, solo tenemos que seguirlo más con el esfuerzo y seguirle metiéndole. ¿Qué les gustó? La garra, al final del equipo, eso es lo que les gustó.